La copa es nuestra, es nuestra, ahora es el momento, la pasión del juego la siento, en primera fila siempre activas, bienvenidos al movimiento, ahora es el momento, empieza a correr el tiempo, coro la paso, me siguen, me van, no hay límites, vuelo alto, la copa es nuestra, es nuestra, la copa es nuestra, no nos pueden parar, no, paso a paso al altar, yeah, el mundo me espera, vestida en bandera, la tribuna entera, grita, no nos pueden parar, no, paso a paso al altar, yeah, la cancha estima, entra donde se demuestra, un balón en los pies y la copa es nuestra, la copa es nuestra, la copa es nuestra, la copa es nuestra, la copa es nuestra. Gracias.